La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presenta Biografías del ayer Se le considera uno de los villanos más villanos por excelencia del cine de oro mexicano Decidió ser luchador para ganarse la vida y también superar el miedo Hola, soy Celia Beltrán Urquiza, tallerista de la Faro Tláhuac en la disciplina de cartonería Les doy la bienvenida a este podcast que lleva como nombre Biografías del ayer el cual tiene la finalidad de traerte un poco sobre la vida de algunos artistas y en esta ocasión te traigo un poco sobre la vida de Wolf Rubinskens Mavenix Nació en lo que hoy es Letonia en 1921 hijo de madre letona y padre ucraniano quienes emigraron a Argentina huyendo de la guerra y persecución de los nazis al llegar a este país su padre murió a causa de las difíciles y agotadoras condiciones del viaje en el barco en Córdoba, Argentina con una madre que no hablaba español y que buscaba la forma de sobrevivir Wolf y su hermano Daniel fueron llevados a un internado cuando él tenía 5 años de edad ahí permaneció durante 3 años hasta que volvió con su madre cursó únicamente la primaria a los 17 años organizaba peleas de box en las calles de Buenos Aires y así tener algunas ganancias la búsqueda de sustento y su sueño de ida a los Estados Unidos lo hicieron recorrer a América al llegar a Colombia tuvo la oportunidad de un contrato como futbolista en un equipo de primera división en el que se desempeñó como portero en el Millonarios de Bogotá y es también ahí en donde inició su carrera de la actuación al tener una participación especial en la cinta Bambucos y Corazones en 1945 en 1946 llegó a México quería pasar a Estados Unidos pero la falta de papeles y recursos tuvo que quedarse en México en donde trabajó como cargador de bultos en el mercado de la Merced un día en un pleito callejero le rompieron la nariz y lo llevaron al consultorio del doctor Bolaños este se ocupaba de los luchadores y lo metió a aprender lucha grecorromana y después le ayudó a volverse luchador libre Rubinskis debutó en la mítica Arena Coliseo el 28 de junio de 1946 enfrentando a Bobby Bonales por lo que decidió establecerse en México su fama en la lucha libre fue tal que se convirtió en superestrella de este deporte formó con la Tonina Jackson la pareja infernal y se enfrentó a leyendas tales como el santo con quien alternó en varias películas Gori Guerrero Tarzán López Don Enrique Yañez Blue Demo Black Shadow el médico asesino y el lobo negro y así continuó su carrera hasta finales de los años 60 a la par de sus intervenciones al lado del famoso Pachuco Tintán tuvo participaciones por demás afortunadas en las cintas como la oveja negra el hombre sin rostro trota calles los tres alegres compadres la noche avanza cuando levanta la niebla el señor fotógrafo caballero a la medida el túnel 6 y la estrella vacía la mayoría de estas elaboradas trabajadas en los años 50 cintas cintas que le permiten trabajar prácticamente con todas las grandes estrellas de entonces como Pedro Infante Fernando Soler Arturo de Córdoba Miroslava Stern Mario Moreno Cantinflas Pedro Armendariz Leticia Palma Jorge Negrete Andrea Palma Columba Domínguez y María Félix por mencionar solo algunos en 1948 debuta en teatro en la obra Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams producida por el INBA con un papel que lo haría merecedor de los más variados elogios acompañado de María Douglas y dirigido por C. Kizano quien juró transformarlo en la musculosa máquina del deseo que él necesitaba para desestabilizar el personaje de la Douglas con esta obra tuvo la osadía de aguantar los malos tratos del director pues sabía que era la oportunidad de su vida en teatro también tuvo éxitos variados entre los que destacan Panorama desde el puente obra que lo haría acreedor al premio de mejor actor teatral en 1958 Camino a Roma de Robert Sherwood compartiendo escena con Dolores del Río Ana Cristi con Silvia Pinal Felipe Montoya y damas retiradas como María Conesa Anita Blanche y Kitty de Hoyos y ya metiéndonos más en la vida personal mientras viajaba por Colombia conoció a Beatriz Pérez con la que tuvo una hija Elsa posteriormente se casó con la bailarina de ballet clásico Armida Herrera con la que tuvo dos hijos Miriam y José tras un matrimonio muy conflictivo Wolf se divorció cuando sus hijos eran todavía muy pequeños y estos se quedaron a vivir con él tras firmar el contrato para hacer la cinta el rapto de las sabinas sus hijos fueron enviados a la Argentina para que vivieran con el hermano de Wolf y permanecieron allí durante varios años en México conoció a Hilda Otile Castillero que sería su tercera esposa con la que se casó por lo civil y por el rito judío tuvieron un hijo Joseph Ashley Moshe pero se divorciaron cuando el niño todavía era pequeño Wolf nunca más volvió a casarse aunque tuvo relaciones con varias mujeres entre ellas Lilia Michelle desarrolló una vida como empresario en la que poseyó administró restaurantes y casas de cambio el rincón gaucho fue uno de ellos en 1995 tomó posesión como presidente de la comisión de lucha libre del distrito federal y se comprometió a que este deporte volvería a tener el impacto y la seriedad de otras épocas a los 61 años se vio obligado a utilizar un marcapasos y su pérdida de peso lo dejaron casi irreconocible a finales de 1990 sufrió un infarto y fue operado su fuerte constitución física fue la que lo sacó adelante pero sus problemas de salud no cesaron war falleció en 1999 a consecuencia de la insuficiencia cardíaca a la edad de 78 años en el hospital santa helena de la ciudad de méxico víctima de un paro cardíaco después de haber permanecido varios días internados al día al día siguiente en punto de la una de la tarde fue inhumado el cuerpo de luchador actor y empresario en el panteón Betel de méxico acompañado de quien fue su última pareja sentimental la actriz Lilia Michelle su hija Miriam familiares y amigos a pesar de la gran fortuna que atesoró durante sus años de celebridad las cosas no le fueron económicamente bien en los últimos años de su vida legando a sus hijos tan solo una casa y esta estaba comprometida por deudas fiscales bueno pues ya les conté nos vemos en el siguiente podcast para contarles más hasta luego los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de la faro tlahuac la faro tlahuac recinto dependiente de la secretaría de cultura de la ciudad de méxico y en coordinación con la red de faros presentó este programa es de carácter público no es patrocinado ni promovido por ningún partido político y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales de lucro y otros distintos a los establecidos